En el día de hoy, cerca de las 9 de la mañana, un llamado a la Fiscalía que tiene sede aquí en Belgrano y Sarmiento hizo preocupar al personal que estaba adentro porque hicieron o avisaron de una amenaza de bomba que finalmente no se concretó. Debido a esta situación, cerca de dos horas se cortó el tránsito y comercios linderos cerraron sus puertas. En el lugar trabajó Defensa Civil, SAME, El Tránsito, Policías y Bomberos. Este hecho es el segundo que sucede en esta semana, el lunes pasado, en el servicio local, hoy en Fiscalía. A pesar de que no pasó nada para el bien de los vecinos, la policía está tratando de localizar de dónde vienen los llamados. A pesar de que no pasó nada para el bien de los vecinos, la policía está tratando de localizar de dónde vienen los llamados. A pesar de que no pasó nada para el bien de los vecinos, la policía está tratando de localizar de dónde vienen los llamados. A pesar de que no pasó nada para el bien de los vecinos, la policía está tratando de localizar de dónde vienen los llamados.